Música Mi nombre es Antonio Luna, soy el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista. Les agradezco mucho que hayan atendido a este llamado para informar a través de los medios que representan de la gran inconformidad por el fraude que pretende cometer el Instituto Electoral Veracruzano, respaldado al 100% por el secretario ejecutivo del propio instituto y de los consejeros ciudadanos. Le vamos a pedir al licenciado Arturo Vargas, que es nuestro representante ante el Instituto Electoral, ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, que haga uso de la voz para que les dé a conocer lo que consideramos en términos jurídicos. Se ha violado para aparentar que hubo un cómputo mismo que no fue apegado a lo que establece el código y por lo tanto no hay tal cómputo. Tu nombre completo, tal vez. José Arturo Vargas Fernández, saludos a ustedes. Bueno, como ya lo ha mencionado el presidente de nuestro partido, la sesión del día de hoy para lo que fuimos convocados fue para la realización del cómputo de la circunscripción plurinominal que comprende el Estado de Veracruz y la asignación de las correspondientes constancias. Lo que sucedió fue que el procedimiento no se realizó, es decir, el cómputo, cuando nosotros manifestamos que era necesario, junto con otros representantes de partidos que se llevara a cabo en el procedimiento que establece la ley, nos encontramos con un documento que ya había sido elaborado de manera previa, incluso, como también fue señalado por algún representante, al margen del respeto al principio de definitividad que señala la propia ley, que se traduce en esperar hasta la última resolución del tribunal para poder realizar el cómputo. ¿Esto por qué? Porque las resoluciones pueden modificar en algún momento los cómputos que ya se realizaron en los consejos. Así que, por ley, tenemos que esperar. Circunstancialmente, pues, fuimos convocados a la misma hora en que el tribunal sesionaba para resolver todavía algunos recursos que estaban pendientes y que necesariamente modificaban el cómputo. Así que, aunado a esta circunstancia, con lo cual manifestamos que la sesión debió haberse postergado hasta el tanto el tribunal no terminara de resolver, no entendemos esa premura por parte de la autoridad para resolver, hipsofacto, alguna, este, digamos, pues, arbitrariedad, ¿verdad?, en este caso por parte del órgano en la que incurrió, también tenemos el hecho de que no se realizó el procedimiento que establece la ley en el cual todos los integrantes del consejo debíamos haber participado para asignar el cómputo y, en su caso, pues, manifestarlo así en el acta circunstanciada y después otorgar las constancias de mayoría. La cocinada de hoy, impulsada por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Nacosado, de quien vamos a pedir su renuncia, su renuncia porque ante la falta de argumentos, ante la falta de democracia o de una actitud democrática para hacer la cosa bien, sencillamente le dice a nuestro representante, ya no quiero polemizar. Ustedes vieron la sesión y dicen, nunca me pediste las actas circunstanciadas. Y nuestro representante dice, te leo el documento y cuando se la lee, se queda callado y dice, ya no quiero polemizar. O sea, es un sujeto que le hace daño a la democracia en Veracruz. Es muy cuestionable que mientras el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, según lo último que conocemos, ha llamado a fuerzas políticas a sumarse al Pacto por México, se atiende la agenda en materia de reforma política del propio DF a nivel nacional, y todo ello, en Veracruz se contraviene esa política de democracia y de apertura. La cocinada que hoy hizo el secretario ejecutivo y los demás consejeros ciudadanos, ya trascendió, ya trascendió. Se está juntando gente ya desde que se observa la forma dolosa como pretenden aparentar que hubo un cómputo mismo que, insisto, no se hizo. No hay cómputo. No se hizo la sumatoria de las actas, las actas de los cómputos distritales, como lo establece el Código Electoral. Por lo tanto, va a haber una reacción muy fuerte, no solo de militantes del Partido Cardenista, sino de mucha gente que pertenece a otros partidos, de muchos jóvenes que no habían votado nunca y que ingenuamente creyeron que hay democracia en Veracruz y que votaron. Y que han llegado a nuestras oficinas, ya están llegando información vía internet para decir que las acciones que haga el Partido Cardenista para defender la democracia en Veracruz nos van a acompañar, nos van a acompañar en las acciones que harán. ¡Cómputo legal! ¡Fraude no! ¡Cómputo legal! ¡Fraude no! ¡Cómputo legal! ¡Fraude no!